Bueno gente, como saben wey, el video más visto de mi canal se trata de una reacción que le hicimos a este jugador hace ya unos meses Donde el wey rompió el récord del mundo sacando 72 kills en Solo vs Squad en Bundle cuando estaban los superpoderes de The Boys Ahora, sin superpoderes, el panita sacó la cantidad pequeña, humilde de 81 kills en Solo vs Squad wey Prácticamente estamos en un debate entre si es el mejor jugador del mundo o tiene los bots lobbies más grandes del mundo No sabemos, no sabemos, la vez pasada que vimos su video, al final de la partida le dieron Shadowban Como sabemos que Shadowban no significa pues nada wey realmente, pero se une un poquito más a el pensar que el vato igual trae ayuditas, no? En el gameplay que yo vi wey de ese récord pasado, si se me hizo su game un tanto peculiar wey, sospechoso wey Pero vamos a verlo, no significa que estoy usando trampas, simplemente es mi opinión, se me hace un poco raro simplemente Vamos a ver que dice, ok? El vato ya trae armas wey, ok? Verr*** wey Oh shit Oh shit, ya mató a dos wey En este momento todo es normal, un par de botsitos, un par de botsitos, un buen aim, nada en otro mundo Vemos que las ventajas que traen están un poco extrañas wey Trae la madre para regenerarte la vida cuando te plaqueas Y combat scout Y el vato está hablando con su chat wey, en el momento que está sacando las kills wey, o sea, lo está haciendo todo Ok, me gustó mucho esa jugada, le rompe la cámara muy bonito y quitándole el ángulo al tercero Viene a rematar Eh, quiero ver ese aim otra vez un poquito en cámara lenta Si me disculpas, si me disculpas, perdón, perdón por posarlo tan rápido, pero Me gusta analizar las cosas bien wey Quiero ver el aim, el traqueo cuando el wey se está cayendo wey A ver si lo veo normal, anormal Me pareció un poco peculiar, lo voy a ver otra vez Ok, lo remata Deja de apuntar Pues claro, tío, con ayuditas No lo sé, no lo sé Peculiar, peculiar, es lo que es peculiar, wey Peculiar, wey, no estamos peculiar Pero se ve, se ve, se ve normal O sea, no se ve tan extravagante Agarra el chaleco de doble placas Que va a ser muy vital, me imagino, para el gameplay Ya te hay 8 kills, wey Pero el vato está jugando como Juan por su ca... Yo, yo, yo ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Se laguió el juego? Yo, no, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es un error de renderización Es un error Es un lagazo la partida Es un lagazo del video ¿Qué es eso? Veamos el aim Traqueo, 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 traqueo Más, más lento Todavía más lento, todavía más lento Ok, ok, pum Primera bala que le apunta Le mete, ¿no? Casi, casi ¿Qué opinan de esa gente? ¿Qué opinamos de esa, wey? ¿Qué opinamos, wey? Mira, si fue Si fue el juego Y su aim Assist Lo traqueo así Wow Tal vez es un error de renderización Tal vez Es algo así Que el video se atrofió en ese pedazo Y por eso se ve así raro Pero si no es nada de eso Y el juego así pasó Peculiar Peculiar, wey Sigamos Ok, trae la jack La pull Pull and play out De 100 balas Y un subfusil de 100 balas Trae 200 balas, wey Para repartir el cheese, wey Le sale uno Se ve decente, eh Tan bot lobby No, eh Y se lo wipea Y se lo wipea De momento yo no diría Que es un bot lobby Tan grande Honestamente He visto Bot lobbies peores, wey Es un lobby Normal Screw yo Damn Ok, se la bajó Trae combat scout Es lo que se me hace curioso Está interesante Combat scout En bundle No lo había pensado Oh 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 ¿Qué opinamos de su aim, gente? Aquella vez que lo vimos Lo que se me hizo Muy que Fue su aim, wey Y ya en otro juego Con más movement Lo que se me sigue haciendo Muy que Es su aim O sea, su aim Su aim es Es muy bueno, wey O sea, apunta justo Donde es De la primera a la última bala Prácticamente no falla una, wey Que si, trae armas Que no se mueve nada, wey La verdad, pero Ahí se ve un aim Un poquito más humano Uh Las ayuditas Del combat scout, eh Ya entiendo el combat scout Ya entiendo el combat scout En bundle Es buena idea Uh Sacó 20 kills En la primera zona, wey Pero el vato Pero el vato está hablando De Disneylandia, gente Mientras está sacando El tulón tieso, wey Está hablando de Disneylandia El récord pasado También fue así, wey El vato como que Está en su pedo Platicando Y por mientras Está haciendo mierda A todos Está jugando en piloto Automático, realmente Es el mejor Oh my gosh Este es el buen récord, gente Dijo Este es el buen récord Este es el récord del mundo Se viene Ok, el vato como que Ya se loquea un poquito más Dice Venga, venga Me pongo modo serio Dice que nunca ha llevado Has hecho tantas kills Por ese momento En la zona, wey Le creo Asómate, wey Del uno al cien, gente De momento Del uno al cien ¿Qué tan Raro Se les hace Del uno al cien Un siete Un siete O sea, su aim está raro, wey Su aim Nada más No creo que traiga wallhacks El lobby No se me hace tan bot, wey No, o sea Hay bots Hay lobbies más bots Hay muchos lobbies más bots Un setenta, pues Un setenta Cien, cien Cincuenta, cincuenta Noventa y nueve Punto nueve El aim está muy duro, wey O sea, el aim Es de esos aims Que no ves, wey En otros lados O sea Por ejemplo Yo sí saco kills perras, wey Con buen aim Pero De una partida Con treinta kills Tengo buen aim En quince ¿Sabes? Un aim casi perfecto En quince, tal vez O sea Fallas Fallas Eres humano Fallas Fallas una que otra Este dato no falla, wey Este dato Todas las kills Son muy constantes O sea, su aim Es muy constante Está muy bien, wey Está muy Casi perfecto, wey No puedo estar perdiendo Mi tiempo Contra estas ratas Dice Ok, pum Dice que va a sacar La primera partida Con setenta kills, wey De Warzone 3 Wey Espérame Espérame No puedo ser yo, wey Nada más O sea Yo no sé si es el aim así Y también yo tengo mi aim así, wey Y no me doy cuenta Pero es que A este dato sí Lo estoy sobreanalizando Tal vez Pero vean eso, wey Tal vez a velocidad normal No lo notaron Pero vean esto O sea, quiero que veas El centro de su mira Cómo cambia En relación A cómo se mueve ese wey ¿Ok? Y cuando lo remata También, wey Nada, estoy tripeando Nada Ya, ya De tanto Era Tyson TV Se me estaba pegando No, no, no Normal, normal Normal, normal My bad, my bad Sobre todo con el subfusil, wey Es el aim que me llama la atención Con el AR no tanto, wey Ay, wey, no sé, wey Pinche madre Ok Guacha, yo no digo Que no sea una bot lobby Es una bot lobby Pero yo he visto lobbies Más bots Donde no se sacan Tantas kills, wey ¿Sabes? Es bot lobby Sí, pero No es el bot lobby Más exagerado Que yo he visto, wey Y sí es la partida De más kills que he visto ¿Sí me explico De lo que hablo o no? Ya hizo muchos team wipes, wey O sea, eso me sorprende El vato ya hizo como 4 team wipes Cuando, para los que no sepan Cuando tú juegas bundle O revirt Para muchas kills No quieres Hacer team wipes Quieres siempre dejar a uno vivo Para que vuelvan a salir sus compas Y tener más gente que matar, wey El vato ya hizo como 4 team wipes Como que era saco tantas kills Wow ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, canita? My B, my B Ok, vamos a ver Same Normal La verdad es normal Yo, wey ¿Qué es esto, wey? No, no, wey Yo, yo, yo ¿Lo ven o no? ¿Lo ven o no? Soy yo Ah, bueno Se agachó o qué Se agachó o qué Se agachó, se agachó Por eso se vio así o qué No entiendo ahí ¿Qué pasó? ¿Se agachó o qué? ¿Por qué? Porque hay un jalón ahí raro Ok, ya Ya estoy Ya estoy viendo Cosas más raras Con el subfusil Sobre todo, wey No digo que no sea Botloby Para que sea un récord mundial Tiene que ser Botloby Pero Pues no sé, wey Sí veo que medio Le disparan de vuelta, wey Ese wey no El aim de cerca Está peculiar, wey Te digo Si realmente queremos 70 kills Hay que pushar todo Pa' venga ¡Dama de f*** Don't miss! ¡Dama de f*** Don't miss! La vez pasada, wey Que lo vi Yo pensaba Casi 100% Que el vato trae algo En el aim O sea, estaba muy limpio No se me hace muy normal De ver Ahora Siento O sea, sigo pensando Lo mismo Pero una proporción Más baja, wey Yo, what the f*** A ver, wey No, ok Este yo creo que Ok, igual no lo ves Como la gran cosa, wey Pero si prestas atención A los detalles Creo que este es el clip Más sospechoso De toda la partida De momento, wey Watch esto Veamos el minimapa Para ver si tiene cierta información ¿Ok? Vemos que hay un wey aquí abajo Me voy a darle todavía más para atrás ¿Ok? Veamos el minimapa Quiero ver si tiene información ¿Qué sabe? Que hay un vato hasta acá Y escuchó a alguien Abajo de él Que es el que está Correteando Escucha un wey a su izquierda Va, lo empuja Ok Le sale un wey aquí arriba Le sale otro wey aquí arriba ¿Verdad? Ok Empuja Recarga Le disparan Le disparan justo por su derecha Abajo Entonces por eso sabe Que hay alguien ahí Y deja de usar la tirolesa Para ir por él Pero watch aquí Muy bien lo que pasa Baja Había otro vato ahí, wey El vato no sabía Que había alguien ahí Yo no creo que el wey Tenga wallhack Pero creo a yo Wey Ahí ya De forma muy 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 Tyson Te veo en mi parte Wey ¿Cómo wey? Ya wey Entró haciéndole prefire Al wey que no sabía Que estaba ahí Wey Y Vamos a ver en cámara lenta Ok Va subiendo Le disparan por abajo La pausa Si Está persiguiendo ese vato Wey Tiene la marca De hecho Tiene la marca roja Pero Cuando entra El ape Se le va al otro vato Y luego se le va a ese Y luego lo regresa a ese Si 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 Eso es el clip Más raro Para mi Porque Una No se ve Y como le brinca De un De uno al otro No se No se me hace natural Wey No se me hace natural Wey No se me hace natural Osea Swim No te digo que es imposible De hacer Falla de vez en cuando Etc Pero no se me hace natural Esa es la palabra No se me hace natural Osea Hace cosas raras Wey Como esto Wey Aquí no tiene información De nada Wey Vamos a verlo Ok Va Entra What the fuck Esta raro No me puedes decir que no wey Lo único Así Que digo yo Me pongo de abogado del diablo wey Para defenderlo La única explicación a esto es Ok Le disparo a este vato Lo estoy correteando Voy a entrar Y hacerle purifier Porque ya se que esta ahi Sabes Osea Antes de ver a alguien El vato ya esta entrando Y como que ya con la intensidad Tención de disparar Porque es un Es una Es una Es un pasillo Obviamente si le dispara Le va a clavar balas Sabes Obvio Pero Cuando el wey estaba haciendo eso El aim assist wey Se le clavó encima Del otro vato Y cuando ya sintió el aim assist Pues nomas disparo wey Pero es que a mi eso no se me hace aim assist Eso a mi se me hace como los videos de la gente Que usa ayudas wey Que fijan Bien ca** De cerca Al wey que esta mas cerca Sabes Eso a mi no se me hace natural Ni con aim assist Ni con nada A mi no se me hace nada natural Lo que acabo de ver Sigamos Wow Ese wey lo mata por la espalda Se hiciera una Tremenda patata Dice que el El world record es de 60 y algo Que venga Y pues le quedan 30 Y ya 50 Nomas le faltaban como 15 Para sacar el record del mundo En ese momento De Watson 3 Oh ok Ok Ahí es donde el vato Hace un aim Extraordinario Muy bueno De lejos El primero que veo a la partida De lejos Que me sorprende wey No es imposible Pero es un muy buen flick Lo quiero ver en cámara lenta ¿Quieren que lo ponga en cámara lenta? Lo quiero ver en cámara lenta Es un muy buen flick Es un muy buen flick A ver Vamos a ponerle un poquito más de atención Con cámara lenta Es un muy buen flick Esa Easy Easy kill Es un flick perfecto O sea no es un muy buen flick Es un flick perfecto No es imposible Lo veo más probable De lejos así Que lo que acabo de ver O sea Está bueno el flick Muy bueno Tal vez demasiado bueno Esta es una pinche partida De 80 kill chat Lo caleo wey Que lo caleas vale más wey Ok no Ok no Si es un super Butloby Pero Esperarse no Record Oh my god Ok Igual Hack no tiene nieto Tres kills para el world record Cuatro Cuatro para el world record Si no la cago es world record Mames a la p*** A ver Ajá Ajá Eh ¿A dónde se le fue la mira pa? Quiero ver ¿A qué le disparó wey? Ya es world record Ya es world record El vato la celebra La celebra Oh my god Ya tengo world record Cinco más para la 70 bomb O tal vez wey Estará aquí o alguien A través de las paredes Panitas Nunca lo sabremos wey ¿Cómo saca 80 wey? ¿Cómo saca 80 wey? Oh my god Two kills from 70 kills Holy shit Now this is crazy A la p*** Y le revivieron wey Y le cae encima wey Qué rico mamón Es normal Es normal Humano 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 Eso es tu humano Eso es tu humano wey Holy shit Yo 80 Yo 80 Wait 80 Saco 80 chat Saco 80 chat Pero se está intentando traducir Saco 80 chat Saco 80 chat Déjame concentrar Uuuh Ok Chiron Tenemos que sacar las p*** 80 kills Ok Amu humano Más o menos Le reviven Guau wey Santa Claus Le di un beso A mamá Santa Claus Le di un beso A mamá Le volvieron a revivir wey Oh Oh That is not I die That is not I die Hold on It's the best Nexcom I am mana Cheey geometry Dude these N'f*** Freeparty chat No 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 Stop running Stop running Oh Ohhh Oh Ohh Oh my god Nah Hip güey No mamá Wie 氣 no way yo yo no mangas que han dos wey oh shit 80 kills 80 kills chat 80 kills chat 80 kills chat oh na oh na oh na oh na oh que piensas a mi que pienso wey su game no se me hace real gente la verdad no se es lo que te puedo decir wey sus lobbies que no lo puedo juzgar wey osea no puedo juzgarlo por los videos que sube youtube de sus lobbies porque eso eso solamente es una partida de 100 que jugo en el dia sabes tendria que ver un stream de el wey para juzgar realmente sus lobbies voy a hablar sobre lo que si puedo juzgar su aim wey sabes sus lobbies estan bad wey la neta pero tendria que ver todo su stream para si sabes que le toco un pinche bot lobby de 100 wey o todos son bot lobbies sabes tendria que ver pero la neta el aim se me hace muy 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 peculiar wey creo que no hay mejor palabra para decirlo no te puedes decir 100% trae mierda wey pero wey osea es un aim que yo no le he visto a nadie mas el clip ese wey de donde el vato entra al cuarto ese clip para mi yo no lo puedo explicar wey la neta wey yo no lo puedo explicar ese clip aqui a mi me hizo mucho ruido wey no 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 yo creo que si fue el aim assist legal o no legal gente que opinan legal o no legal ¡Trancita de cada reacción!